Lunes 4 de junio de 2012 Sigo navegando aguas arriba, el Paraná Acá estamos dejando la ciudad de Zarate Como puede verse, una niebla que se está formando Bancos de niebla por momentos en lugares donde el contraste de temperaturas es mayor Y bueno, bastante frío anoche Y así se ve el Paraná esta mañana negrinosa Todavía no ha salido el sol Son las 7.38 Está claro, pero el sol todavía no ha salido Y por, en algún lugar, a ver si se puede llegar a ver la Luna Que se está escondiendo Los grandes buques de carga, como siempre acá en el puerto de Zarate Su actividad continua, incesante, día y noche navegando por el río Aguas arriba, aguas abajo Bueno, así estamos empezando este lunes 4 de junio Remontando el Paraná Hoy espero llegar a San Pedro Quizás haga una escala en paradero Porque no conseguí agua caliente Y con este frío se necesita tomar agua caliente Así que es probable que haga una escala rápida en paradero Y siga camino hacia San Pedro Acá es donde el Paraná se bifurca Y si uno sigue derecho, digamos, en línea aparente, línea recta Toma el río Varadero Que es un río pequeño con poca corriente Y entonces eso ayuda mucho a avanzar De otro modo, con la corriente del Paraná Es muy difícil y muy tedioso por momentos La remontada Entonces se corta camino por el río Varadero ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Seguir en el campo norte Con este tramo del Paraná Hasta encontrar el río Varadero Que a simple vista se lo puede ver El Paraná hace una curva Y el Varadero se prolonga En forma recta De este brazo del Paraná ¡Gracias!